En Colombia, en un 300% ha aumentado en los últimos 10 años las enfermedades congénitas en niños y niñas, lo que significa que los problemas cardíacos que padece esta población, como también la adulta, se deben en su mayoría al consumo de agua. Que así se purifique, contiene un gran porcentaje de metales pesados que difícilmente son extraídos. Por esta razón, el Hospital Regional del Magdalena Medio anuncia que ya dispone de un nuevo servicio de cardiología infantil y para adultos, que serán atendidos por especialistas de calidad. A partir del mes de agosto de este año vamos a comenzar el servicio de consulta externa y de ecocardiografía. Barraca Bermeja está ubicada, como ustedes saben, en la ribera del río Magdalena y es un municipio que tiene una trayectoria aurífera, una explotación de oro de muchos años atrás. Además, conocen ustedes que el oro, para su decantación, necesita de varios metales pesados, como el mercurio, a veces cianuro y plomo. Esto hace que estos metales pesados se sedimenten en el agua, queden por muchos años y al ingerir el agua, si sea ya purificada, en algunas regiones es muy complejo extraer de los metales pesados. Desde este viernes 13 de agosto y de lunes a viernes en el horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde, los usuarios afiliados a las EPS vinculadas al hospital podrán sacar su cita comunicándose al teléfono 314-436-8958. La buena noticia le evitará a la comunidad traslados a otras ciudades para sus consultas con esta especialidad. Para nosotros, el Hospital Regional del Magdalena Medio es muy importante este servicio. Desafortunadamente, las patologías de cardiología del corazón, tanto en infantiles como en adultos, se ha multiplicado bastante y más ahora en pandemia. Entonces, es el momento que cuidemos la salud de nuestros hijos y la salud de nosotros mismos. El servicio de consulta de cardiología pediátrica y para adultos también será prestado por particular.